Muy buenas pequeños toros, yo soy Noshin, bienvenido a fecharle la teto y hoy les traigo la historia de Jeffrey Katzenberg, el cual era uno que antes trabajaba en Disney como productor, pero trataron re mal y renunció, entonces fundó DreamWorks junto a otros más, y decidió sacar una obra maestra para burlarse de Disney y de sus personajes, como en esta escena de acá. Así que damas y caballeros, hoy les traigo la saga con más memes de la historia, con ustedes, la saga The Shrek. No, 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 no. No, 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 no hacerlo tiene que casarse con una princesa entonces este pejito masco muy parecido de blancañeves le funciona como tinder para ayudarlo ¿Cuál te gusta? ¿La soltera número 1? ¿La soltera número 2? ¿O la soltera número 3? ¡Hijo de puta! A la más difícil elegís las otras estaban re tranquetas en sus casas y vos elegís a la que está en un castillo rodeado de lava y custodiado por un dragón pero sos un enfermo mental pero no nos apresuremos volvamos con Shrek Shrek mientras irá a buscar al enanieste se encuentra con el mejor personaje de toda la saga burro que ahora ellos dos van a ir en busca del enano que justamente está organizando como una especie de torneo de poder no se que es donde se tienen que cagar bien a trompadas y el que sobreviva va a ir a buscar a la princesa pero porque no vas vos chinchurín la puta que lo parió entonces ahí Shrek se caga bien a piña mirá entonces después de matar a algunos porque posta tipo a este lo mató tipo literalmente murió tipo le aplastó la cabeza este murió hace un trato con Lord Fantoche para que le devuelva su pantano pero él tiene que ir a buscar a Fiona la princesa de la que te hablé perfecto dice Shrek y te acordás que Fiona estaba en un castillo rodeado de lava ardiente y custodiado por un dragón gigante? perdón ¿es que el dragón gigante? que es decir DRAGÓN GIGANTE y ahí después de una mini batalla nuestro príncipe azul y su corcel y después de lava, fuego, sal, técnicas nuevas salgan a Fiona pero... Eres un... ogro ooooh tu esperabas a un príncipe azul pues de hecho si pero pedazo de puta te acaban de salvar la vida sos una forra MÍNIMUM GRACIAS DIOS BOLUDO son todas iguales eh TODAS IGUALES bueno después de salvarla tienen que llevarla con Lord Fortnite y pasan por un montón de referencias no solo a Disney sino también a Matrix mira ¿como? mierda o sea ahora yo me pregunto ¿cuándo aprendió a pelear? ¿también aprendió Zora? ¿tuvo un coach tipo Cobra Kai? ¿cómo hizo? ¿había wifi en la torre? eh... ¿cómo? cuestión que al parecer Fiona cuando la luna se asoma se convierte en una ogra uuuuuh que era un mental inesperado bro entonces ahí comienza la historia de la morida entre estos dos tortos los que van que vienen que enjan luego juntos que no sé qué pero Shrek escuchó una charla que no debió escuchar y se re caliente imagínate el idioma negro feo entonces llama a Lord ya me cansé de decir su nombre porque la verdad que es re largo tipo que nombre de forro le voy a decir a Matías cuestión que Fiona y Matías se van a casar pero ahí Burro como es re buen amigo le dice eu ponete pillo está re enamorado de ella anda y declarate y eso es lo que hace y ahhh le odio el amor lo detesto vamos con la 2 Shrek 2 estrenada en 2004 Shrek y Fiona están re tranquila en una de miel mientras Burro les cuida la casa pero pero llegan unos bufones va no sé qué son estos pero ponele y le dicen que tienen que ir al reino de muy muy lejano y ahí los esperan los padres de Fiona entonces ahora es cuando yo me pregunto ¿cómo se enteraron de que Fiona ya escapó? ¿por qué la han cerrado una torre de los burros? son unos hijos de puta mientras ellos eran reyes y vivían viendo Netflix y comiendo lo que quieran su hija estaba custodiado por un dragón ahhh ¿por qué no te conté? el dragón este y el Burro tuvieron como una especie de amoridos o sea yo no sé si esto biológicamente está bien pero yo los banco lo que pienso yo el amor es amor cuestión que el papá de Fiona no estaba muy contento con que su hija sea una obra y se haya casado con un oro la verdad que no lo culpo o sea es medio chocante que de repente venga tu hija que no la viste hace un montón y sea una obra tipo hay que entenderlo pero una noche mientras nuestros oros dormían conocemos a la villana de esta historia el hada madrina y el ruido este que se llama príncipe encantador que este no es tan malo pero después se va a volver muy malo pero qué sé yo es el hijo de la aparte le tiene unas reganas a Fiona porque quiere ser el rey para matar obvio a Shrek y el asesino es y me pongo de pie el gato con bota que miren qué lindo que es qué lindo que es cosita cuestión que al final el gato se amiga con ellos o sea que muy asesino no era y al parecer Shrek y Fiona están medio como que estén peleados y Shrek se pone re triste porque piensa que es feo y que no es lo mejor para Fiona y él quiere lo mejor para Fiona y tiene inseguridades es una trama re profunda y es por eso que Shrek y Burro ven en una postura que le llaman felices por siempre que paréntesis la roba de la madrina la cual los va a convertir en lindos al que lo beba y a su amor verdadero pero este hechizo o póstima desaparece si el que la tomó no besa a su amor verdadero por qué siempre es el amor verdadero no tengo ni idea encima lo tiene que ser antes de medianoche y ahora es cuando yo me pregunto por qué antes de medianoche o sea por qué es ahora no puede ser a las 2 de la tarde por qué tiene que desaparecer o sea por qué por qué no puede ser infinito aparte por qué tiene una etiqueta al frasco tipo no tiene sentido tampoco no tengo idea así es la póstima maestro y qué te digo que la póstima funciona y convierte a Shrek en humano y luego hace todo un galán y aburre un caballo y todas p*** entonces Shrek y burro ah y el gatito protagonizan como una especie de policías en acción para buscar a Fiona por todo el reino todas las personas que aparecen en este programa son inocentes hasta que se demuestran lo contrario en un tribunal de justicia y justo, justo, justo que los amiguitos del bosque vieron el programita este y van a ayudar a Shrek y ahí llegan al baile de este o no sé qué parece un 15 la verdad era porque el miedo ronda otra vez y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel se desgarran y se entregan a las ganas y al placer a man y odian al destino que unió sus dos caminos y después de lo prohibido cada oro a su hogar fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo ah, no te conté el príncipe encantador se está haciendo pasar por Shrek para obtener el reino pero Fiona se da cuenta de todo y decide no besar a Shrek ¿por qué? porque si no la besa se vuelven oro porque el hechizo desaparece la verdad que te conté que el hechizo duró hasta medianoche bueno, por eso aparte porque ella es feliz siendo una obra con él ay, que lindo ese amor, ¿no? y, ah, moriré, sí ¿te acordás del papá de Fiona? bueno, sí se hizo medio que este bueno de la nada ¿te acordás que encerró a su hija por ser un monstruo en una torre? bueno él era un sapo sí, un hijo de un caladura un hijo de puta pero qué hijo de puta y además ¿qué? ¿cómo es posible esto? esto es inhumano se cagaron en la biología Darwin ve esto y se pega un corchazo pero ¿cómo mierda hicieron esto? para, para, para o sea que el burro y la dragona o sea, el burro y la dragona Shrek 3 estrenada en 2007 ¿qué te cuento con esta peli? el rey sapo madre perdón no llores por favor te llevo en mi corazón y cerca me tendrás a solas yo te cantaré y si pensaban que todo iba como el orto y que no podía ir a peor te equivocás porque se acuerdan del rubio el príncipe encantador el del anterior que dije que era malo pero no tan malo bueno se vuelve un líder revolucionario y agarra a todos los villanos de las películas para no sé qué porque no lo explica muy bien al parecer Shrek y Fiona son los herederos del trono ya que el rey murió pero Shrek no quiere saber nada con eso entonces van a buscar al otro herederos del trono Arturo al cual no la voy a hacer muy larga porque la verdad que la peli es una bosta lo encuentran rapidito así en un flash corta pero, pero lo que no sabe Shrek es que en el reino de muy, muy lejano el príncipe encantador ¿se acuerdan de él? invadió todo el reino y lo analizó todo y tomó el castillo y que te cuento que también se costó a las princesas y a Fiona así, todo mal encima enfrentó una anarquía y se volvió rey así de ganada y encima sale con Rapunzel o sea que la hizo re bien mientras Shrek y el resto de la manada afundan en sus problemas porque encontraron al loco este que es el mago Merlí que no sé qué les hace como una terapia de pareja no sé qué más y ahí Shrek se da cuenta que él tiene miedo de ser padre y Arturo tiene miedo porque su viejo lo abandonó que no sé qué tramas re profundos y así como así juega el reino pero el gato y el burro cambian de cuerpo porque salió algo mal del hechizo y por cierto Shrek se vuelve como una comedia de los 80 ¡Alto! ¿Qué no sabes quién cree el que es? ¿Cómo te atreves? Ay, estos son unos amateos ¡Es una estrella! ¿No ven? ¡Hello! Le pido disculpas señor Don Shrek ¡Voy a explotar! Supongo que todo está listo para la noche ¿Pasaste los requerimientos para su camerino? Sí Pedí sus tacos de sashimi de atún crepas con salsa de chalotes y tamales con rajas de jalapeño ¿Por qué? Nuestra estrella no se inspira en el escenario sin sus tamales de jalapeño Ya exploté ¿Por qué no hablan con Leticia la de recursos humanos? ¡Ja! Hablaremos con Leticia ¡Se vantela! A nuestro grupito lo meten presos y a Shrek lo van a matar frente a todos en un show o musical no sé qué es que te organiza el rubio a este pero justo a tiempo llegan las princesas y todo el squad a salvar el día pero no pueden salvarlo entonces Arturo da un discursito y hace que todos quieran dejar de ser villanos pero Shrek bueno no mentira no murió estaba en el día y el picipete este muere literalmente murió la saga de Shrek ya tuvo mínimo como 8 kills onda full asesina al final Arturo se consigue al rey y Shrek y Fiona tienen 3 hijitos si 3 se van a querer matar pero bueno todos vivieron felices por siempre no mentira porque esto sigue en la 4 Shrek 4 estrenada en 2010 si hace 11 años bueno ¿se acuerdan de los padres de Fiona que eran unos hijos de puta? bueno no eran tan malos porque ellos querían deshacer el hechizo de Fiona con la ayuda de este de acá que es el más malo de los malos Rupert Stinky el cual te hace contratos y te resuelve tu problema a cambio de algo y me dirán ¿para qué me contás esto? bueno ¿se acuerdan que Shrek y Fiona vivieron felices por siempre? bueno Shrek está hasta la pija de los 3 hijos que tiene encima su amigo es re hincha huevos encima es re famoso y el se recalienta y se va re encascado y ahí se topa con Rupert Stinky es que te conté y le hace un trato el será oro otra vez por un día pero a cambio Shrek le dará un día de su vida cualquiera entonces Shrek firma obvio porque estaba re en pedo y después de un limbo cósmico disfruta de su vida re tranquita asusta una carroza asusta unos aldeanos hace de mayoneta se casa con un tipo hasta se lo han entendido muy bien y todo lo que haría un oro básicamente pero Rupert Stinky lo re cagó mal y tomó el día en el que él nació entonces él no existió por lo tanto los padres de Fiona le seguieron en el reino a Rupert Stinky porque nadie rescató a Fiona y la peor parte es que el chillo no dura 24 horas ya que él técnicamente no existe o sea es como una paradoja del tiempo re loca bueno cuestión Shrek encuentra a Burro pero el obvio ni lo juna y a Shrek no se le ocurra mejor idea que secuestrarlo porque si tu amigo no te recuerda lo mejor que tienes que hacer es secuestrarlo pero gracias al dios Disney el burro encuentra como cancelar el contrato adivinen dale un beso de amor verdadero la puta que lo parió entonces van a buscar a Fiona pero Fiona ni lo juna y encima formó con otros oros una resistencia y planeó un ataque a Rupert Stinky porque no te conté Rupert Stinky odia a los oros y los quiere cazar si esto se volvió resplaceno mal encima Rupert Stinky contrató como un caza recompensa si no lo puedo creer a los oritos los capturan y Shrek besa a Fiona pero el contrato no se cancela entonces Shrek se entrega a Rupert Stinky a cambio de que libera todos los oros un capo pero a Fiona no la libera ya que ella no es del todo ogra pero llegan los demás oros a llevar y se cagan a trompadas y aparece la dragona y ah que épico pero Shrek pumba pelea hacen como un molinete y pelean los otros oros pero Shrek está a punto de desaparecer y Shrek muere y se despide de todos no puedo creer que esté llegando con Shrek 4 no puedo creer no tenés sentimientos sangue al final todo sale bien Shrek besó a Fiona y todo salió bien y volvió en el mundo normal y todo bien y ah voy a llorar la puta madre que buena saga vos hasta acá el video de hoy espero que hayas gustado el 20 de enero es mi cumple ya sé que te chupa un huevo pero te digo porque el 21 es viernes así que dudo que saque video porque lo digo yo así que nada nos vemos en otro video espero que hayas gustado si les gustó si les gustó se saben dejen un like suscríbanse al canal que estamos subiendo un montonazo síganme en twitter que tengo un cajón en la descripción donde aviso los nuevos videos pongo miniaturas etc hablo de ludeces de cine vos seguime rey seguime en tiktok que subo mini resúmenes de un minuto y a veces subo alguna que otra cuarneada cuestión gracias por ver gracias por estar y nos estamos viendo muchas gracias chau